FEME y Democracia M, encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. Nueve con cinco. Queremos saludar y en esta mesa de trabajo se integran ya el señor general Paco Moncayo, y el señor licenciado Juan Cubi, a quienes les hemos pedido para seguir primero al general Moncayo, y a ver si nos da unos avances de cómo está el Acuerdo Nacional por el Cambio, y a Juan, cuyo criterio y además análisis el país respeta, considera, y al que acudimos normalmente, les diría para reflexionar en público y en alta voz. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Señor general Moncayo, ¿cómo está este Acuerdo Nacional por el Cambio? ¿Qué pasos han dado? Hay la posibilidad de que amplíen más, como nos decía hace un momento Doña Lourdes Estiván, y le volvió a escuchar en Teleamazonas, dijo eso, pero en la primera tertulia de esta mañana, Ramiro González y Diego Borja también veían desde sus puntos de vista cómo está el país político. Así es que, ¿cómo está usted desde el coordinador? Bienvenido, buenos días. Un gusto estar con usted, Francisco, compartir con Juan este panel, y saludar a la audiencia de esta tan querida y respetada emisora. La verdad es que venimos realizando un trabajo meticuloso, serio, como corresponde y se debe hacer la política en este país, ya desde un par de meses atrás. Recordarán ustedes que fuimos citados algunos grupos, movimientos, partidos, por las organizaciones que habían venido resistiendo los abusos y las arbitrariedades de este gobierno. Los que estuvieron en las calles, en las plazas, reclamando, protestando, recibiendo, pues, la represión, se reunieron y dijeron, no podemos quedarnos solamente en las calles, tenemos que dar una respuesta política. Entonces, nos reunimos y decidimos hacer las cosas ordenadamente. Primero, ¿qué unifica? No pueden unificar nombres, apellidos o chequeras, tienen que unificar principios, valores, propuestas. Así es que debatimos tres propuestas. La propuesta de Alberto Acosta, la de Enrique Ayala, y también la propuesta de concertación. Un debate largo para apenas adoptar una propuesta para debatirla con la gente. Entonces, tenemos las bases programáticas que dan inicio a este proceso. Y también tenemos una hoja de ruta. Ustedes verán que es, de alguna manera, un proceso insólito. Según la hoja de ruta, este próximo sábado, Pachacuti va a tener ya su precandidato dentro del acuerdo. Una designación interna de Pachacuti para proponer al acuerdo nacional. Y esperamos que a partir del 20 otros partidos y movimientos presenten sus candidatos, sus precandidatos, y de una manera democrática elegir a la mujer o al hombre que lleven la bandera de nuestro gran acuerdo nacional en este proceso complejo. Así es que tuvieron la bondad y esto también es insólito. No es por jerarquía supuestamente existente que hay un señor que vengan, vengan, y les da una palmadita, bienvenidos al acuerdo. No, no, democráticamente también me dijeron para poder organizar bien nuestros trabajos. Le pedimos que coordine usted los trabajos y en efecto yo les acepté y en eso hemos estado. ¿Qué hemos estado haciendo, Francisco? Hemos visitado ya muchas ciudades, vamos con el acuerdo, perdón, con las bases programáticas. Entonces, damos un resumen de lo que está en esas bases, ya antes han sido divulgadas vía internet y debatimos con la gente. Y vamos enriqueciendo para que sean unas bases programáticas sustentos de un plan de gobierno que nazcan de la gente, que nazcan desde abajo, no de algunos inspirados, genios, que ven el país como ellos creen que debe, que es, ¿no? Y puede ser que en su percepción estén satisfechos con sus conciencias de que están diciendo la verdad. Pero es mejor oír a la gente, saber qué mismo siente la gente. Y vamos a seguir en esto hasta el 20 de agosto, visitando ciudades, provincias. También a la vez vamos estructurando núcleos cantonales, núcleos provinciales del acuerdo nacional. Estamos haciendo las cosas bien. Ustedes saben las limitaciones con las que se tiene que trabajar en circunstancias como las nuestras. Alguien dijo que le invitaron a participar y la respuesta fue, pero si ahí están puros chidos. Entonces, sí, también es un problema, ¿no? Ese es un problema. El tema de recursos, pero estamos haciendo patrióticamente, creo yo, lo que al país le interesa y haciendo una propuesta. Y hay alguna posibilidad de ampliar ya de las organizaciones sociales, de los dos movimientos o tres movimientos políticos, a otros sectores que no vayan del centro solo a la izquierda, algo del centro un poquito más a la derecha. La concertación acaba de hacer un acuerdo con la unidad. Mire, el tema es que tenemos un acuerdo programático. Ustedes podrían recibir a quien quieren. Los que estén de acuerdo con lo que está escrito y fielmente crean que eso se debe aplicar, bienvenidos. Estamos en una situación parecida a lo que decía Michelle Obama cuando respaldaba a la señora Hillary Clinton. Aquí no se trata de elegir un presidente republicano o un presidente demócrata, de elegir entre izquierda y derecha. Se trata de elegir a alguien que en los próximos cuatro u ocho años marque el futuro de nuestros hijos. Así hay que ver las cosas. Tenemos un programa abierto. Estamos esperando. Que vengan sin candidatos, era una especie de condición. No, no, pueden venir con candidatos. Y después, democráticamente, se selecciona, como digo, quién mejor pueda llevar la bandera. Aquí le digo, estamos ya esperando que los varios pronunciamientos hechos por la izquierda democrática al acuerdo de que irían a esperar su registro antes de incorporarse, ¿no? Lo ha dicho varias veces Vilma, lo ha dicho también Andrés Vallejo. Y usted creería que la izquierda democrática podría integrarse. No, no, yo creo que fue un compromiso que lo hicieron. Aquí mismo esta emisora, Andrés Vallejo, dijo clarísimamente, además hay que ser prácticos. Ningún partido solo, ahora, en Reopciones de Éxito, para enfrentar al gran monstruo que es Alianza, perdón, el Correísmos, ¿no? Bueno, ya me acuerdo el nombre, ¿no? Más fácil de acordarse. Como mismo se llama. Como mismo se llama, ya. Porque entonces, solos no vamos, ninguno de los movimientos o partidos, a ninguna parte. Le haríamos el juego al gobierno. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. A ver, aquí hay como una especie de cuatro ya grupos, ¿no? Digamos, está el señor presidente Correa con Alianza País y sus precandidatos. Si es que no se calienta y es el mismo, ¿no es cierto? Pero ahí están, ¿no es cierto? Después tenemos al señor Guillermo Lazo que ha optado por avanzar en un principio él y creo solo, pero no tan solo. Va sumando voluntades locales, otro tipo de movimientos, otro tipo de organizaciones. Tenemos la unidad encabezada a este momento con una precandidata como Cintia Viteri, a la que se suma ya el día de ayer la concertación de César Montúfar, pero donde está también Avanza de Ramiro González, donde está el movimiento Podemos del prefecto de la SUAI, ¿no es cierto? Y algunos otros sectores políticos, pero además está este acuerdo nacional por el cambio que lo coordina el señor general Moncayo. Esos son los cuatro grandes grupos que hasta ahora vemos, pero van a ver, está Abdalá Bucarampul y así están otros nombres que podrían insistir. Dicen muchos que si la aprueban a Álvaro Novoa, él nuevamente sería también. ¿Cómo miras tú este? ¿Hay ya un despertar? ¿Esto es bueno para el país, para la vida democrática o ves la misma dispersión que antes? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo al general Moncayo, a la audiencia de Radio Democracia. Bueno, quiero hacer una aclaración previa. Yo como coordinador de Montecristi Vive también soy parte del proceso del acuerdo nacional por el cambio. Es más, desde hace prácticamente un año hemos venido impulsando este proceso que ventajosamente fue recogido por las organizaciones sociales indígenas sindicales para hacer una convocatoria con mucha más representatividad, sobre todo con mucha más representatividad. Yo en eso recojo lo que acaba de decir el general Moncayo. Son los sectores que han resistido estos daños y tenían el legítimo derecho de plantearle a los grupos políticos una salida al correísmo, que es lo que están haciendo. Obviamente, esa iniciativa este rato está cuajando ya por el lado político-electoral en términos de que hay que definir una candidatura única. A mí me parece fundamental lo del acuerdo nacional por el cambio porque está delimitando un espacio del espectro político-ideológico en este país que de alguna manera había sido desvirtuado por el discurso, por la retórica de Alianza País. Este rato, el programa que estamos planteando, que recoge una serie de puntos, de alguna manera vuelve a reconciliarse con una serie de valores fundamentales respecto a la democracia, respecto a la institucionalidad, tratar de desmontar todo ese andamiaje de corte fascistoide que ha montado el correísmo durante estos años y que coarta libertades, derechos, aspiraciones de la gente. Es decir, hay elementos centrales que definen ya, si tú quieres, un cauce democrático avanzado para el país. Y yo frente a eso veo que hay tres fuerzas por ahora, no sé si se queden las tres, ya te voy a explicar por qué. Hay tres tendencias que yo les ubicaría más bien ya abiertamente hacia la derecha. Alianza País, que prácticamente tiene un proyecto que está recomponiendo el neoliberalismo. Guillermo Lazo, que obviamente se reclama como un sector de la derecha y unidad con Jaime Nebos. Yo siento que ahí hay ya conversaciones en busca tal vez de hacer otro tipo de acuerdo. No sé si electorales, no sé si electorales. Las últimas declaraciones que he escuchado ya ha bajado el tono tanto Lazo como Nebos respecto de la posibilidad de dialogar. Cosa que hasta hace un mes estaba prácticamente vedada. Pero también veo que desde la lógica del proyecto económico administrativo del Estado, también entra en ese juego el propio Correa. Porque está tomando una serie de decisiones y logrando una serie de acuerdos que ya configuran una estrategia que podría llamarse, no, podría llamarse una estrategia de manejo de los recursos públicos en función de intereses de grupos concretos. Voy a señalar el pacto que acaban de hacer con Isabel Novoa para el tema del puerto de Pozor, por ejemplo. Todo el tema de las concesiones a las transnacionales, por ejemplo en el caso portuario, Manta a los chinos, Puerto Bolívar a los turcos. Toda la apertura que han hecho hacia la explotación minera en el sur del país, concesiones gigantescas, que han dado luz verde a una serie de iniciativas de extracción minera contra todo tipo de criterio ecológico y de defensa de una serie de patrimonios naturales y culturales de este país. Porque no hacen estos últimos años. Así es, lo están atropellando, están atropellando inclusive la Constitución. Pero eso es ya, de alguna manera, un modelo, un modelo de, hablemos de político económico, en el cual me parece que confluyen todos estos sectores. Es decir, tanto Nebot como Lazo como Correa están confluyendo en ese modelo de país. Entonces a mí me parece que la posibilidad de que el Acuerdo Nacional por el Cambio defina una perspectiva diferente es fundamental para este país. Y le da una perspectiva interesantísima. Porque estamos hablando de recomponer las fuerzas democráticas, sociales, indígenas, de trabajadores que han sido golpeadas durante estos años. Ahí coincidirías con el presidente Correa cuando dijo que hay una restauración conservadora. Y que esa restauración conservadora va en busca de las elecciones y que hay que tomar la alternativa del mismo o de su candidato. Pues la restauración conservadora está en Carondelé desde hace 10 años. Esto es un proyecto que desde el inicio ya fue, de alguna manera, expresando las orientaciones finales que son las que se están aplicando en este momento. Yo estuve en la Asamblea Constituyente en Montecristi como asesor y ahí ya se evidenció cómo estaba el juego político desde dentro del Correízo. Y por eso se fueron deshaciendo de los sectores más avanzados, que son los que concibieron toda la propuesta de cambio. Por eso es que cuando se habla de Montecristi vive, algunos dicen si es un error de que se llamen así, porque Montecristi vive es culpable de alguna de las cosas. A ver, Montecristi vive realmente surge en el 2011. Y a partir de que cuando se plantea la metida de mano en la Constitución, y surge por una casualidad en una reunión que en la Universidad de Cuenca alguien planteó y dijo, señores, que Montecristi tiene que vivir, no se puede dejar morir ese proceso constituyente, que no es la Constitución, sino el proceso que derivó en esa Constituyente y que fue de alguna manera burlado por el Correísmo, claro, sobre el cual se encaramó Correa. Y ahí alguien dijo, es que Montecristi tiene que vivir. Entonces, por eso es que se recogió esa expresión de un asistente a uno de estos eventos y se le puso Montecristi vive, pero nosotros siempre hemos sostenido, Francisco, no es la Constitución la que hay que defender, es la constitucionalidad. Porque la Constitución puede ser cambiada, no está escrito en piedra, como derecho será. Como habrá que hacerlo ahora, digamos, cuando ya se desmonte el Correísmo, hay que también desmontar algunos elementos de la Constitución, pero desde una lógica de respeto a la constitucionalidad, porque la propia Constitución establece los mecanismos para que sea reformada. Entonces, en ese sentido, yo lo que sostengo es que en medio de estos acuerdos que podrían darse en los sectores de la derecha y en las coincidencias respecto del modelo que quieren aplicar y sostener, el Acuerdo Nacional por el Cambio sí le está planteando una salida mucho más democrática y acorde con las aspiraciones de la gente al país. Hace unos minutos, aquí en estos mismos micrófonos, el economista Diego Borja decía que él no encuentra todavía un espacio del centro hacia la izquierda que responda y que recoja las inquietudes de este sector de la población. El espacio de la centro izquierda no está ocupado, no está ocupado, porque es precisamente un espacio que en este momento los actores que se les ha conocido, que están en este espacio, están en otro espacio, el propio Ramiro. Pero Ramiro sigue estando en la izquierda. No, es diferente la definición. Por eso yo decía hace un momento, él va a tener un tremendo desafío para expresar su postura dentro de un espacio que es diferente. Y también en ese diálogo el economista Ramiro González tiene el... ¿Sí? No, bueno, hasta... Bueno, dice que entonces, señor general, que aquí hay un espacio grande todavía que es del 63. Sí. Estamos con lo que dijo el economista González. Si ya hemos avanzado hasta acá, ya... Y si nos ponemos de acuerdo en este trazar de cancha que digo, ya pues, fíjate, hay cosas increíbles. Yo, en el discurso de Neboda en Guayaquil, oí una cosa que ni siquiera las izquierdas lo... Lo habían reivindicado o planteado. Claro, por ejemplo, el decir que los fondos de la seguridad social no tienen que ser manejados ni por el Estado ni por el sector privado, exclusivamente por los trabajadores. Incluso, incluso el FUD y todos han reclamado el tripartismo. Pero cuando yo oí esas cosas, chuta. Los temas neoliberales no tienen ninguna trascendencia en este momento, que más bien hay que ir por una línea socialdemócrata para hacer esta transición. ¿No habría sido él el candidato mejor, entonces? Con estos planteamientos revolucionarios, ¿no? No está hecho nada. ¿Ah, sí? ¿Usted piensa que...? En política solo lo que pasó es cierto. ExaFM. Bueno, entonces es posible que incluso de ahí salga otro candidato, pero sobre todo esto de que el discurso lo pueden manejar unos y otros. Y como dice Juan, entonces, general, ¿cómo definir un discurso que nos vuelva a ilusionar, pero no solo como ilusión, sino de visualizar un país distinto? Yo creo que las palabras son las primeras víctimas de las campañas electorales. Usted escucha decir de todo a todo, pero felizmente la historia está escrita. Sabemos quién es quién en la historia política del Ecuador. Entonces, justificaciones hay para todo. Yo sí creo que la coherencia es fundamental en los temas de la política. Porque si no hay coherencia, en lo que uno entiende como política, en lo que uno entiende como el Estado, en lo que uno entiende como la función del Estado, en lo que uno entiende como la función de la sociedad civil, en lo que uno entiende como el papel del mercado, les va a resultar un champús. Fue pasarlo de ahora. Y vuelvo a decirle, no veamos el discurso preelectoral o electoral. Veamos cómo se aplica el poder cuando se llega al poder. Entonces, todo lo demás suena a oportunismo político. Yo entiendo que es muy complejo hacer política, tener un movimiento, un partido, y saber que si no tiene un número tal de asambleístas, un porcentaje tal de votos, desaparece. Y con eso desaparece esa cuota de poder, muchas veces mínima, pero que ya con clase convierte en actores y protagonistas a determinados sujetos. Entonces, hay que ver dónde salvo el número, dónde salvo mi movimiento. Pero no hay ahí una innovación también de democracia, de diálogo, de buscar, no a lo mejor un renunciamiento a principios, sino un acuerdo, porque es la necesidad actual de llegar a acuerdos para salir de esta estructura. No, por supuesto, es que nosotros hemos dicho desde el principio que hay acuerdos en dos planos. Ya. Hay un gran acuerdo de la mayor parte de políticos y del pueblo ecuatoriano de recuperar la democracia, de volver a una república democrática y mejorar la democracia. hay acuerdos en volver a un sistema en el que nuestros derechos humanos y garantías constitucionales estén respetados. Volver a un sistema sin que alguien se atribuya la propiedad de la hacienda Ecuador, porque si no sería volver a los otros hacendados que ya tanto daño le hicieron al país, hay acuerdos fundamentales en transparencia y en combate a la corrupción. Pero hay que ver, pues, quién está hablando de corrupción y de transparencia, porque felizmente ya somos cartas jugadas. Yo soy carta jugada. Por eso también es importante volver, no volver al famoso outsider, porque como nunca hizo nada, es al ajito, altito, asume con buena república pensamiento ajeno. Entonces somos cartas jugadas y el pueblo en estas elecciones tiene que saber a quién le va a creer. A mi juicio, la calificación ya de la izquierda democrática abre ese centro izquierda con un pasado honroso, con una presidencia como la del doctor Rodrigo Borja, respetuosa de derechos humanos. Con un silencio de 10 años también. Pero es que estoy hablando de la presidencia, no estoy hablando del personaje, porque también es el problema que casi siempre nos entramos en el personaje. Entonces hablamos de una izquierda democrática que aquí tuvo dos periodos cuando yo fui alcalde y ahí están a la vista el respeto total a los derechos humanos, el haber hecho grandes proyectos sin policías, sin militares que empujen a la gente, la democracia realmente participativa en la que el barrio se comprende como pluralidad de religiones, de opciones políticas, que se sienta y debaten en la asamblea. Eso fue pues la verdadera ordenanza de participación ciudadana, no crear en el municipio una secretaría de participación ciudadana, presupuestos participativos, planificación participativa, presupuestos con enfoque de género, presupuestos con enfoque de personas con discapacidad. Hay que ver y juzgar por hechos, no por lo que ahora se nos ocurre decir. De manera que yo creo que la coherencia sigue siendo fundamental en la política. Mire, hay un sector de la política que con todo derecho piensa en el Estado mínimo. Con ese modelo destruyeron el país en 1990 estábamos destruidos. Viene otro modelo el que quiere destruir al sector privado y el Estado es todo, el Estado la suya, ¿no? Y acaban de destruirle también el país. Entonces, nosotros estamos haciendo una propuesta debatida desde una opción de respeto a los derechos de la gente, una opción pensada en los obreros, pensada en los campesinos, pensada en las mujeres, pensada en los jóvenes, pensada en las personas con discapacidades a la que podemos aportar todos sin limitaciones, siempre que nos encuadremos en este enfoque, además, democrático, debatido, que lo estamos debatiendo con todos, porque aquí hay otro riesgo. Que diga yo como quiero ser candidato. Asumo esto. A ver qué, ¿dónde firmo? Y desde el día D más uno comienzo a hacer todo lo contrario de lo que me comprometí. creo que nuestro proceso va por este camino y va a tener la credibilidad de la gente porque estamos optando por una forma seria, respetuosa, patriótica de hacer política. Juan, entonces, a veces se decía, esta es una innovación democrática también, el que fuerzas de la centroizquierda, del centro, dialoguen con la derecha y en algunos casos la ultraderecha que... Y dice, sí, vean, sí somos capaces de ponernos de acuerdo porque además son realidades que están ahí. Que a no ser de que un nuevo proyecto diga alguien hay que desaparecerles, van a seguir estando ahí y con ellos van a tener que gobernar. ¿Qué aportarían ustedes para que se pueda ampliar este ámbito? Y supongamos que como decía el general Moncayo alguien dice, yo acepto este programa y vengo y resulta que sí, que en sus convicciones en su vida diaria es de derecha. ¿Qué pensarían ustedes, Juan? A ver, yo veo difícil que alguien que, digamos, tiene una convicción de derecha vaya a plegar a una propuesta que obviamente tiene un contenido mucho más avanzado, más crítico con ciertos postulados de la derecha, ¿no? A mí me parece que las afinidades ideológicas son importantes, tampoco podemos hablar ahora de que las ideologías han desaparecido, que eso es una falacia. Aquí lo que se está planteando es la construcción de una serie de referentes a los cuales obviamente tienen que plegar aquellos grupos dos sectores que en efecto no solamente tengan una coincidencia, sino que como dice el general Moncayo han demostrado pues a lo largo de su existencia una trayectoria de defensa, de lucha por esos principios. No se trata ahora de abrirle la puerta a cualquier oportunista que se presente como él. Cualquier cosa con tal de lograr un espacio. Lo que es importante, una cosa que tú has señalado es que hay sectores del Acuerdo Nacional por el Cambio que no se niegan a dialogar con otros sectores. Eso es importante. Eso no quiere decir que se va a hacer alianza con la derecha, no. Pero obviamente hay que conversar por una simple razón. El desmontaje del correísmo no se lo puede hacer si es que, por ejemplo, en una asamblea nacional próxima no existen suficientes fuerzas, suficientes sectores representativos de los distintos, digamos, sectores sociales, ideológicos de este país que confluyan en una propuesta para desmontar leyes que son vergonzosas, que son atentadoras. Por ejemplo, en ese plano hay que obviamente dialogar. Si no es pecado ir a una asamblea nacional y llegar a coincidencias, no estamos en la época de las cavernas. Ahora bien... Pero hay algunos cavernarios, dicen... Todavía, de lado y lado. De lado y lado. Hay cavernarios. Ahora, ¿qué ha hecho el Acuerdo Nacional por el Cambio? Ha definido una serie de puntos que en principio no pueden ser negociables, no es que pueden ser una vez que se llegue al poder, desechados. Porque estaríamos reeditando lo que ocurrió justamente con el proyecto este del correyismo. Es decir, que se monta sobre una serie de reivindicaciones y al poco tiempo ya se iban bajando inclusive aquellos sectores que viabilizaron ese proyecto, como el movimiento indígena. ¿Por qué? Porque, claro, cuando se dan cuenta de que las decisiones políticas del gobierno de Correa iban en contra de estas aspiraciones, dijeron, bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos encaramado en el poder a un outsider que en el momento en que ya aprendió a controlar las riendas del Estado simplemente se fue deshaciendo de aquellos sectores, grupos o personajes incómodos. Eso no se puede permitir. Entonces, en este espacio, claro, hay una serie de sectores que tienen una identidad muy sólida. Movimiento Indígena, Conay, el FUD, hay partidos políticos también con identidades sólidas y hay una serie de agrupaciones. Yo en las reuniones que he estado, el Acuerdo Nacional por el Cambio, cada reunión alguien solicita una adhesión, una adhesión. Sí, son grupos pequeños, cantonales, provinciales, que expresan esa voluntad. Ahora bien, eso le da fuerza al proceso, pero también hay otro espacio que yo considero que es fundamental copar, lo que es estos espacios hacia el centro de organizaciones que también tienen una representatividad importante. caso de la izquierda democrática, yo también recojo las palabras del propio Andrés Vallejo, no solo en esta emisora, en Radio Quito, con Andrés Carrión, él dijo, el espacio natural de la izquierda democrática va del centro hacia la izquierda, más claro, no canta un gallo. Entonces, bueno, si hay este espacio, ¿por qué no se fortalece? Hay una definición, claro. Claro, porque nosotros venimos hablando precisamente de eso. Son sectores, grupos con los cuales incluso ha habido diálogos históricos muy concretos. Yo puedo hablarlo a título personal, no te olvides, Francisco, que cuando nosotros como Alfaro vive carajo, negociamos la paz y seguimos con el gobierno del doctor Borja y siempre hemos reconocido no solo la apertura sino el respeto que tuvo ese gobierno para ese proceso y yo mal podría yo este momento desdecirme de ese momento histórico cuando al contrario lo que estamos diciendo es que en buena hora se recupera esa posibilidad con la izquierda democrática para dialogar, buscar acercamientos, esto es obvio porque aquí se trata de construir una propuesta que fundamentalmente apuntarle, recupere, consolide la democracia en este país. Si ese es entonces el ambiente general, va a haber que discutir nombres también. Ya tienen el día sábado un proceso Pachacuti y va a presentar al que salga de esa decisión el fin de semana. Los otros, hay un precandidato que fue presentado por varios intelectuales como Enrique Ayala, hay otros sectores que en voz alta y en voz baja y diciendo el candidato es el general Moncayo. ¿Consolidaría usted una candidatura si la ID llega por ejemplo con su nombre? Mire, como usted sabe, yo tengo una historia con la ID, tengo compromisos con la ID, pero tengo que esperar que decide orgánicamente la izquierda democrática. Yo tengo que ser respetuoso de los procesos internos. Lo que puedo decir aquí es que yo voy a respetar las decisiones que tome la izquierda democrática y respaldarlas. Entonces, yo hoy soy coordinador de este movimiento, estoy trabajando arduamente para que lo consolidemos y por supuesto hay que esperar porque ya después del 20 de agosto todos los demás sin decir cuáles son sus precandidatos y después del 20 de agosto vamos a definir el procedimiento para designar él o la candidata que corresponda para que lleve las banderas y lleve el programa de nuestro movimiento. ¿Usted se sometería a disputar con quien salga electo de Pachacute con Enrique Ayala con el MPD que está también ahí, perdón, la unidad popular ahora y usted para que la gente vote y decida si es que es usted está dispuesto a ser y del momento en que propusiese mi nombre un partido o movimiento de la línea social demócrata que es la que he respetado durante toda mi vida inclusive admirado desde que era militar en servicio activo porque uno no porque está con uniforme no lees no estudia yo creo uniforme mismo y era doctor en ciencias internacionales entonces si es que hubiese ¿por qué no? y además respetando democráticamente y dispuesto a apoyar a aquel que se ha designado por el movimiento porque sería vergonzoso que vamos con el movimiento llegue el momento de la decisión y los que no son seleccionistas ya me voy no pero tal como hemos hecho las cosas eso no va a pasar mire no se ha visto un caso de que los precandidatos van juntos a cada ciudad y cada cual expone sus puntos de vista en el debate sobre la agenda programática esto es algo realmente que no se ha hecho y que esperemos que nos lleve a buen puesto porque todavía estamos en un complejo camino está con nosotros doña Lourdes Estiván en línea telefónica doña Lourdes está aquí con nosotros el señor general Moncayo y el señor licenciado Juan Cubin hemos estado analizando de cómo va el acuerdo nacional por el cambio ustedes tienen elecciones para definir ya la precandidatura en nombre de Pachacute la pregunta sería es ustedes de ser usted electa promoverá un acuerdo que en el acuerdo nacional se amplíe ya lo hemos escuchado también en Teleamazonas decir que si hace falta ampliar los sectores que respalden la candidatura del acuerdo nacional que nos dice buenos días buenos días un saludo especial a todos quienes están haciendo este foro en Radio Democracia saludar a ustedes y gracias por la invitación sobre todo al general Paco Moncayo es decir felicitar por ese trabajo que está haciendo de provincia en provincia yo no he podido acompañar precisamente por vivir este proceso interno del movimiento Pachacuti pero estoy con ellos he sido una de las primeras voces que pidió ampliar el acuerdo nacional que no nos quedemos del centro izquierda hacia la izquierda sino más bien que ampliemos con sectores políticos organizados pero también con sectores políticos reconocidos en el CNE de manera que estamos trabajando en eso de ser yo la electa el día sábado lo que estoy pidiendo primero es que el sábado la gente salga a hacer democracia son 160 mil votos o adherentes que tiene Pachacuti y ojalá la provincia de Piquincha ojalá Chimborazo ojalá todos salgan a dar el voto y elijan a la mejor representación que pueda tener Pachacuti para presentar precisamente esa candidatura en el acuerdo nacional por el cambio nuestro primer nuestra primera estructura nuestra primera base es el acuerdo nacional por el cambio y ahí tenemos que partir para ver a quienes más le invitamos le llamamos le recibimos pero creo que el el acuerdo nacional por el cambio tiene que estar abierto a ese recibimiento a ese llamado también decirles espero que hayan avanzado muchísimo desde el 18 de mayo hasta la fecha yo no me he ido a las reuniones del acuerdo nacional porque estoy cumpliendo ahora mismo estoy en Cayambe estoy cumpliendo con esta agenda de recorridos y ya tengamos buenas noticias para poder ver quién más se suma a este acuerdo nacional por el cambio doña Lourdes mientras hace campaña para ser electo usted está dispuesta entonces a disputar la candidatura presidencial efectivamente yo le he dicho en todas las provincias que vamos a hacer la unidad vamos a hacer las alianzas pero una vez que cada partido tenga su representante va a ser mucho más fácil poner en la mesa los nombres los personajes los perfiles qué posibilidad de votos tiene este hombre o esta mujer y sólo ahí podemos definir el binomio el resto los que quedamos o los que quedan deben complementar la lista de asambleístas nacionales caso contrario no sería no podríamos sacar asambleístas nacionales si no promovemos liderazgos nacionales yo estoy muy preocupada que no aparecen muchos nombres muchos deben ser muchos nombres pero también deben ser muchas mujeres porque en cada partido voy viendo que van saliendo hombres pero no están saliendo mujeres las mujeres tienen que conformar el binomio y tienen que conformar la lista nacional de legisladores entonces con esa con esa claridad yo estoy trabajando el día jueves he comprometido mi presencia en la provincia de Imbabura haré todo lo posible para estar en la tarde con acuerdo nacional por el cambio pero hay que seguir hay que seguir y espero que el sábado el Pachacuti tenga ya su representante y aspiro aspiro que las provincias elijan a su mejor candidato o candidata doña Lourdes para dejarle en el proselitismo si no es usted la electa va a ir en que a conseguir una candidatura a la asamblea aunque usted no podría me parece ir a una reelección yo no puedo ser candidata a la asamblea está hoy prohibido por la constitución que dice solo dos periodos no tanto por la enmienda constitucional la propia constitución dice solo dos periodos a toda autoridad pero ya veremos que es lo que va a hacer Rafael Correa también se anulan se anulan la transitoria de la enmienda a través de la corte constitucional le habilitarían él es capaz de hacer eso yo no estoy pidiendo ni estoy a la espera de eso pero si Rafael Correa rompe la constitución ahí habría muchos otros cuadros que podrían también volver a la asamblea nacional de manera que por el momento lo único que le digo es que no podemos ser asambleistas pero estamos dispuestos a apoyar este proceso que estamos trabajando con el acuerdo nacional y usted aceptaría ser binomio el acuerdo nacional abra el espacio a otros partidos porque no me gustaría yo lo he dicho frontalmente no me gustaría ser parte de un acuerdo como se hizo en el 2013 ya tenemos la experiencia en el 2013 yo encabecé la asamblea nacional de las izquierdas pero no tuvimos muy buenos resultados porque nos quedamos la izquierda más aún más aún cuando ahora solo la izquierda visto desde Rafael Correa como que ha quedado ahora un poco desprestigiado y nuestro rol ahora no es divorciarnos de la izquierda al contrario tenemos la tremenda responsabilidad de volver a decir que es la izquierda para los ecuatorianos que es para nosotros la izquierda más allá del correísmo porque una izquierda como la de Correa no queremos que se repita en ninguna parte del mundo con una economía quebrada con criminalización de las luchas sociales con 600.000 bachilleres sin cupos con escuelas cerradas con una corrupción que es incontrolable en el poder público entonces esa izquierda no queremos nosotros queremos reconstruir la verdadera izquierda que toda la historia del movimiento indígena de los sectores sociales lo hemos promulgado Doña Lourdes usted vota en Salcedo en La Tacunga en Pujilí o en dónde va a votar y qué va a ser ya en la tarde después de la de la votación cuéntenos algo de eso a ver yo el sábado tengo previsto votar en Salcedo que es mi cantón de origen si hubiera urnas parroquiales me iría mulalillo pero no hay que votar en Salcedo aparte de eso estaré recorriendo cantones ayudando porque siempre va el movimiento indígena me ha pedido que acompañen la provincia ya lo que pasa en otras provincias para mí va a ser simplemente esperar ya es la conciencia de la gente porque yo no estoy en condiciones económicas de controlar las 24 provincias del país sino más bien de decir que salgan a votar en las 24 provincias del país y si ahí Lourdes Iván aparece como una opción importante para llegar a acuerdos a nivel nacional pues elijan mi nombre caso contrario yo en broma y en serio le he dicho si uno de los cuatro hombres me gana yo les empujo y usted tiene que le empujen los cuatro no que ellos no me empujen que me ayuden a jalar de la mano y vamos a caminar con el triunfo 2017 usted ya tiene decidido por quien votar entonces yo ya bueno éxitos un abrazo y en la tarde ya pues nos concentraremos aquí para ver cuál es el resultado y todo el deseo de éxitos al movimiento Pachacuti como tal esto ya no es intereses personales aquí tiene que salir ganando Pachacuti para tener una carta de representación en el acuerdo nacional por el cambio muchas gracias doña Lourdes un gusto saludarle y ya estaremos conectándonos bueno Juan en general aquí está dice que si hace falta ampliar que no quiere que les pase lo del 2013 que solo la izquierda que como que hay una conciencia además que en el movimiento indígena y campesino no solo hay de izquierdas Juan a ver yo creo que hay que señalar dos cosas aquí uno es como se reconstituye una izquierda tiene que existir una izquierda en el espectro político porque aquí lo que estamos hablando es de una alianza que vaya a ser centro pero obviamente hay identidades o sea yo pienso que si el día de mañana izquierda democrática ingresa al acuerdo nacional por el cambio por el cambio va a defender su identidad como también la defiende unidad popular como la defenderá Pachacuti no olvidemos que Pachacuti más allá de ser una organización ubicada en el espectro izquierda tiene también una connotación de carácter étnica cultural que le da una particularidad el tema no es ese no es que vamos aquí a renunciar a identidades vamos a construir colectivamente un acuerdo por eso se llama acuerdo nacional por el cambio que implique definir un espectro de alianzas hasta donde sea posible coincidir en los puntos fundamentales para mí eso es la clave cómo se desmonta el correísmo cómo se desmonta toda esa estructura perversa que atenta contra libertades y derechos y cómo se transforma positivamente este país además que tenemos otro problema mucho más urgente cómo enfrentamos la crisis porque la herencia que nos va a dejar este gobierno es pavorosa ahora bien esa es una parte pero yo sí planteo como alguien que ha militado históricamente en la izquierda yo creo que en la izquierda tiene que reconstruir no tiene que reconstruir su proyecto como yo digo lamentablemente en la historia del Ecuador el populismo ha sido la burundanga de la izquierda ¿por qué razón? porque le ha entontecido no, no el populismo le ha entontecido le ha adormecido y le ha hecho perder voluntad y visión lo que hace la burundanga la escopulamina el populismo ha sido la burundanga de la izquierda desde el día en que el 44 decidió encaramarle al doctor Velasco Ibarro como el líder de la transformación y obviamente a la vuelta de la esquina el doctor Velasco que la izquierda no tenía obviamente nada dijo chao se me bajan de la camioneta en esa época debe haber sido alguna de esas de los años 40 y dijo aquí yo me voy y hago una nueva constitución bueno la izquierda ha vivido en términos políticos electorales detrás de alguna figura populista y no olvidemos ¿no? general Fran Vargas Pasos Freddy Ehlers coronel Gutiérrez Rafael Correa es decir uno tras otro queriendo encaramarse en una figura electoral sin sostener un proyecto estratégico este momento la izquierda tiene esa responsabilidad ser más pragmática real no pragmática pero a partir de ciertas propuestas consistentes y por qué lo digo Francisco porque incluso en la perspectiva de este acuerdo nacional por el cambio es importante que la izquierda tenga definida también su perspectiva estratégica para que todos los sectores que confluyen sobrevidencia claro pero eso es necesario yo por eso coincido cuando dice el general Moncayo él dice yo me declaro un socialdemócrata de convicción de toda la muy bien todos sabemos lo que es la socialdemocracia no 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 entonces uno dice muy bien estamos tratando con una persona un sector que de alguna manera expresa una identidad política ideológica no hay que renunciar porque si no lo que vamos a hacer aquí es una especie de fanesca de chanfaina donde todos nos vamos a querer acomodar a conveniencia y eso es fatal porque eso yo conmigo en el 2006 Francisco tú sabes que yo nunca estuve en este proyecto me invitaron desde el inicio y me negué por esto porque decía había demasiadas no cómo se le va a entregar a un personaje con una ya con una personalidad absolutamente caudillista un proceso que no tiene consistencia que no tiene estructuras sólidas que es una una cómo se dice una amalgama una amalgama gracias por la palabra una amalgama pegada con babas como en efecto ocurrió con el problema que en esos procesos el que gana la presidencia es como en la 21 banca me llevo todo y eso no hay que permitir aquí lamentablemente el régimen que tenemos es hiperpresidencialista llega alguien a la presidencia y tiene todos los mecanismos para ir de alguna manera sacando a los incómodos y definiendo lo que verdaderamente quiere por eso dos cosas son fundamentales uno estos puntos de acuerdo con fuerza sectores que tengan trayectoria y dos una persona que también haya demostrado pues consistencia outsider no sacar nuevos no es un riesgo pues tremendo ya vemos en historia américa latina los outsiders que han terminado malo conocido yo no quiero hacer campaña anticipada por nadie pero aquí en este país hay figuras que tienen una trayectoria que les da de alguna manera consistencia y seriedad no olvides que el 2013 nosotros en ese espacio nos jugamos por la Alberta Costa como candidato a sabiendas digamos de que no era ese momento una candidatura muy potente pero sabiendo con la certeza de que estábamos confiándole la posibilidad de definir por ejemplo un futuro político a una persona que tenía sobrados méritos y como diríamos como se dice en el fútbol como es que dice en el pergaminos pergaminos señor general entonces estas son las condiciones en las que va a tener que seguir trabajando si doña Lourdes Tibán decía amplíen y van a tener que no y la verdad es que el día que me entregaron la coordinación me dieron esa consiga en el local de Pachacuti fue esa la consiga y lo dijeron clarísimamente lo que acaba de decir ahora Lourdes y no lo dijo Lourdes no lo dijo Salvador Quispe lo dijo el vocero de Pachacuti dijo hemos terminado nuestra asamblea y el mandato de nuestra asamblea es este y en eso hay que trabajar porque además en democracia dentro de la tendencia se encuentran aspectos comunes y divergencias entonces hay que aceptar un plan de mínimos que no sea interpretado como renuncia a principios los principios no pueden ser dejados de lado pero en cambio hay que sintonizarse con un aspecto fundamental usted puede hacer una campaña electoral en tiempos normales o un discurso usted ahora tiene que hacer una campaña electoral para la coyuntura para el contexto de crisis en el que cualquiera que llegue tiene que gobernar y la gente no le pide reflexiones sofísticas ideológicas le dice vea respuesta yo vengo de las ciudades en vince en vince los campesinos que le dice a usted un campesino le dice vea general como es posible me van a quitar mi propiedad no le podían pagar porque me dieron si el préstamo pero me pagan los comerciantes siete dólares por el quintal del maíz duro con eso no logro ni pagar los intereses entonces usted necesita un sistema de comercialización que además ya hubo en este país en este país en el gobierno de la señora Rodríguez Lara se hizo todo el sistema de ENAG de EMPROVID para regular la comercialización para que no pase que el torpe mercado cuando hay excelentes cosechas quiebre a los agricultores y cuando son malas las cosechas quiebre a los consumidores para eso es del estado no para que un señor se apodere de una hacienda ficticia en la que cree que puede hacer lo que le da la gana entonces las izquierdas tienen que también pensar en dar respuestas a esos que son los problemas reales unas señoras me dicen en Santo Domingo oiga general nosotros contratamos con el gobierno somos costureras para hacer los uniformes no nos pagan seis meses ya nos quitaron las máquinas de coser ya nos votaron del sitio que teníamos arrendado ese es el país real entonces si usted asoma con discursos sofísticos que la gente le importa un comino no van a votar por usted pues tiene que crear esta visión del país el movimiento en este acuerdo es eso aterrizar pragmáticamente en soluciones que vayan a buscar empleos dignos pensando que el 60% de los ecuatorianos no tienen un empleo regular que políticas para aquellos trabajadores autónomos andarles corriendo y persiguiendo en las calles quitándoles su modo de vida posiblemente votándoles a la delincuencia hay soluciones a quien quito las dimos entonces eso es lo que tiene eso está en el programa y eso es lo que tenemos que defender hay una propuesta de Enrique Ayala que está en el acuerdo que es la constituyente usted cree que ese es viable o plantearía un proyecto de reformas inmediatas para poder desmontar al día siguiente el acuerdo hemos asumido este proceso hacer una consulta inmediata para corregir los elementos más perversamente aplicados de la constitución porque también hay que decir seguramente un demócrata no habría caído en estos actos bueno y después en esa misma consulta atribuirle a la asamblea la capacidad de revisar lo demás del texto constitucional pensamos que en las circunstancias que estamos convocar una nueva constituyente con todo el gasto con todo el tiempo no sería el mejor camino y toma su tiempo y van a seguir esta estructura es un camino expedito y hay que hacerlo de esa manera juan tú que que has trabajado en visualizar esta izquierda en ir adelante entonces plantearían ustedes también lo mismo un proyecto que es referéndum para desmontar una parte de monte crist que parte desmontaría a monte crist no hay que desmontar es un lindo pueblo además la cuna la cuna del general alfaro que coincidencialmente es patrono tanto del general moncayo como nuestro claro en eso hemos fíjese lo que es las coincidencias históricas no a ver yo veo que en el acuerdo nacional por el cambio hay un profundo respeto por las posturas enrique ayala tiene incluso un libro donde él justifica y defiende lo de la constituyente nosotros como monte crist y vive hemos sido muy claros en hablar de que el mecanismo tendría que ser vía consulta para no ingresar en el campo de la constitución estas son propuestas que tendremos que irlas puliendo la clave la clave de esto es cómo vamos a ir transformando aquellos elementos que están afectando a la democracia esa es la clave bueno si el día de mañana los sectores que proponan el mecanismo de la asamblea constituyente no convencen demuestran la viabilidad la pertinencia habrá que considerarlo nosotros no estamos aquí con posturas absolutistas de ningún tipo más bien este momento en el acuerdo nacional y entiendo eso lo podría explicar y aclarar mejor el general Moncayo es tiene una hoja de ruta que está más preocupada por las cuestiones que son más inmediatas porque tenemos obviamente un calendario impuesto que es el calendario delito al frente al cual hay que ir respondiendo ya los meses pasados se ha trabajado mucho en contenidos del acuerdo ahora nos toca de alguna manera definir estos puntos que se refieren a definición de candidaturas a mecanismos de elección de estos candidatos posteriormente habrá que definir también una estrategia de carácter electoral eso es lo que de alguna manera nos está copando nuestro esfuerzo y nuestro tiempo yo quiero agradecerles y vamos a seguir el trabajo nuestro en cambio hacerles un seguimiento a ustedes y a los otros grupos y movimientos políticos queremos agradecer al señor general Paco Moncayo y al licenciado Juan Kubi con quien hemos analizado esta parte de la tendencia lo ideológico y lo electoral muchas gracias por acompañarnos nos estamos encontrando el día de mañana y al mediodía estará con nosotros el señor coronel Lucio Gutiérrez en Democracia TV XFM